Déjame verte llorando Déjame estar a tu lado, cerquita de tu alma, juntito al dolor Déjame verte llorando Quiero secar ese llanto que estás derramando por un mal amor Yo soy la misma de siempre Sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio su querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo que se hace en mi vida lo que él nunca fue Déjame hablarte en secreto Quiero decirte al oído que mi último nido también fracasó Pero tú no hagas recuerdo Dale al pasado tu olvido Y empieza otra vida sin ver tu dolor Alza tu cara orgullosa No porque estés abatido Te humilles el alma pensando en su amor Vamos a darnos la mano Somos dos viejos amigos Que estando vencidos Creemos en Dios No porque estés abatido No porque estés abatido No porque estés abatido Que estés abatido